¿Quién dijo que siempre abremos? Para que nos saquen un poco a pasear. Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantar de al sol, me ando en mi cadena. Estaré siempre aquí y aquí moriré oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo. ¿Qué dices? Tira, tira, tira hermano perro. Tira, tira, tira hermano perro. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Huyendo a mi amigo, ¿qué dice? Tira, tira, tira hermano perro Tira, tira, tira hermano perro Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira hermano perro Tira, tira, tira hermano perro Tira, 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 tira Tira, tira, tira ¡Gracias!